En este vídeo te queremos compartir un método sencillo, económico y rápido para poder cosechar las semillas de tomate de tu huerta con el objetivo de poder posteriormente almacenarlas para usarlas en la siguiente temporada. Bien, este método que les vamos a enseñar es un método que se puede hacer durante el día, es decir, necesita muy pocas horas, pero con algunas dificultades que lo vamos a ir comentando, pero tiene la ventaja de que lo puedes hacer en un par de horas y ya va a estar listo. Hay otros métodos, que es por ejemplo el de la fermentación, que necesita mayor tiempo, es decir, eso se demora días en estar listo. Entonces bien, vamos a comenzar. Aquí lo que ustedes están viendo es un tomate agroecológico, es una variedad que uno no la encuentra comúnmente en los supermercados y es de este color, es de un color amarillo. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es tomar un cuchillo y con este cuchillo vamos a extraer la pulpa. El resto lo podemos consumir para nuestra ensalada, pero la pulpa es lo que nos va a interesar. En este caso yo la voy a colocar la pulpa en este vaso plástico, que no es necesario, yo lo hice así. Eso es con el objetivo de poder romper un poco esa pulpa para posteriormente, en una... Antes de continuar con el video, quiero señalar que en la descripción del mismo ustedes van a poder encontrar más videos relacionados a esta temática, además de nuestros productos y servicios que nosotros ofrecemos. En un colador, ya sea de metal o sea de plástico, nosotros junto con el agua vamos a ir tratando de separar lo más posible la pulpa de las semillas. Una vez que hayamos separado lo más posible, lo vamos a colocar en un paño. Puede ser una toalla nueva, no. Solamente lo que recomiendo es algo que sea de tela. En este caso es un paño amarillo que normalmente se ocupa para la cocina. La desventaja de este método, a parecer es bastante más rápido, pero la desventaja es que queda con un poco de pulpa. Pero independiente de eso, nosotros podemos tomar esa pulpa seca, la podemos colocar en los almacivos y posteriormente podemos obtener los tomates. De hecho, dependiendo de la viabilidad que tengan las semillas, normalmente se tienden a colocar de dos o incluso hasta tres semillas por alveolo o por vaso para poder obtener una planta de tomate. Entonces no habría problema en tener todas estas. Siempre y cuando sea para nuestra huerta personal. Si estamos hablando a nivel comercial, lo que más recomendaría es el método de la fermentación que lo vamos a dejar al final de este video. El link para que ustedes tengan acceso o también en la descripción del video lo van a poder encontrar. Método de la fermentación. Bien, aquí lo que tenemos entonces es nuestro paño con las semillas y con algo de pulpa ahí. Y lo que vamos a hacer simplemente es colocarlo a temperatura ambiente en un lugar que no le llegue el sol directo. En este caso yo lo coloqué en la ventana, cerca de la ventana. Entonces ahí ustedes pueden ver. Posteriormente al día siguiente puede ser o si lo hacen muy temprano en la mañana, en la noche, ya eso debería estar seco. Entonces al estar seco, ustedes lo que hacen simplemente es colocar esas semillas en el envase donde lo van a almacenar. Puede ser un envase de plástico, un envase, una luz a foy, puede ser un envase de vidrio. Ahora, antes de almacenar las semillas, y si ustedes no tienen mucha experiencia en cuál es la correcta humedad al cual deben almacenarlas, lo que les recomendamos es lo siguiente. En este caso nosotros lo hicimos con portulaca o lerácea. O en otras palabras el nombre común vendría a ser verdolaga que se asocia bien, en este caso con el tomate. Y esta semilla o este procedimiento para saber el test de humedad es bastante sencillo. Nosotros colocamos 8 partes de esta semilla de verdolaga y le colocamos una parte de sal de mesa que no esté en un estado húmedo y la mezclamos. Esto puede ser en un envase de vidrio como puede ser en un envase de plástico. Lo mezclamos bien y si nosotros vemos que las semillas y la sal quedan en las paredes de este envase de plástico de vidrio, quiere decir que la humedad no es la adecuada todavía y tenemos que dejar secar más tiempo. hasta que ya no quede ni la sal ni las semillas pegadas en las paredes. Quiere decir que ya esa es la humedad ideal para poder almacenar posteriormente estas semillas. Y lo que les recomiendo es que le coloquen un poco de ceniza. Normalmente lo que más abunda es ceniza. Lo que recomendaría es, si tienen una cuchara entera de puras semillas con pulpa de tomate, lo que recomendaría es ocupar un tercio de ceniza para esa cuchara. Es decir, un tercio de cuchara con ceniza para una cuchara llena de pulpas con semillas de tomate. Y eso nosotros lo almacenamos en un lugar que puede ser una despensa para la siguiente temporada. Quiero volver a recordarles que en la descripción de este video te van a poder encontrar más videos relacionados a esta temática, nuestros productos de servicio, nuestras redes sociales para que puedan aprender tips complementarios a todo lo que se habla acá en Planeta Agronómico. Además, en estos videos que te están viendo ahora a continuación, son algunos de los videos recomendados. Uno de ellos es el proceso de la fermentación, que es para personas que quieren profesionalizar artesanalmente ya este procedimiento o hacerlo mucho más profesional. Y cualquier duda que ustedes tengan en los comentarios y no se olviden de suscribirse a Planeta Agronómico para que YouTube les avise de nuevos videos que nosotros subamos.